...en público, y acá uno se para y es todo este monstruo que dice uno, yo me veo un poco donde entre, entonces vamos a decidir, pero con un grande aplauso de quien es, tú y sí, el ciclón campeón de la altura de la mano. El campeonato, obviamente, por Villaver, que traímos a Villaver desde Disney World, Nueva York, de Argalá, Antioquia. Fuente para el directo para Villaver, Villavera. ¡Ay! 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 Gracias. 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 Bueno, Lesslie, volvemos a darles un nuevo aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!